Hey, buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Killing Floor en Zombies Game junto a Arran y Blorks. Buenas. En el mapa de la marihuana. Gafe. Escúchame, me acabo de dar cuenta. Un segundo, un segundo. Me acabo de dar cuenta que cuando pones el ratón encima de la descripción, se hace más pequeño. Vale, ya podemos continuar. ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? En el vídeo se ve, ¿vale? Lo veis después. Cuando pones el ratón, el ratón es una flechita, ¿no? Pues cuando pones el ratón encima de la descripción del mapa y todo el rollo, se hace más pequeñita la flecha. Vamos a colocarnos, vamos a colocarnos. Yo ya estoy colocado. A ver, calla. Chiste, es que en segunda, ¿no? Sí. Oye, estoy que me salgo. La que ha liado es en 30 segundos de vídeo que llevamos. Estoy que me salgo, tú siempre estás saliendo. Sí, bueno, pero eso ya es predeterminado en mí. Cierra ahí, hombre. Yo te tiro granadas, que estoy muy loco. No te tire granadas aquí dentro. ¿Cómo va eso por ahí fuera? Mira, mira. ¡Hijo de tu madre! ¡Mamón! ¡Déjame! ¡Me cago en tu nación! ¡Déjame vivir! ¡Hijo, hijo! ¡Que están abriendo la puerta aquí! ¡No me jodan! ¡Que van a romper esta puerta, mamonazo! ¡Mira! ¡Y ahora el otro! ¡Me cago en tu nación entera, ellos! ¡No, no, 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 no! ¡Que la rompen! ¡Déjame vivir! ¡Menudo hijo de puta, ellos! ¿Ya te puedes morir? ¡Ah, mira! Un mensaje incriptado. Te voy a matar, cabrón. Que lo sepas. Ahora voy perdiendo. ¡Maldición gitana, maldición gitana! Ahora voy perdiendo, tío. Dos zombies de mierda llevo. La mejora es que ha sido buenísimo, tío. ¡Ha sido buenísimo para ti, mamón! Que te estaban rompiendo la puerta por el otro lado. Es más, ahí, viejo. ¡Eso te trajo! Mira a todos los que he traído, por tu culpa. ¡Madre mía! Oye, pues estoy grabando ahora con los gráficos en plan guay, creo. Porque lo veo distinto a como estaba antes. Pues a mí me va a que morir un poquito como el culo. No tanto como siempre, pero un poquito como el culo. Eso está bien, hombre. ¿Que han roto esta puerta? Sí. ¿Quedan dos zombies? Tampoco... Tiene una escopeta. Quiere una escopeta. ¡Eh! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Munición. En el laguito. He encontrado una hand cannon. ¡Hijo puta! ¡Munición! Al lado de un estanque con ranas. He encontrado una bulbu. ¡Toma ahí! Que he visto hasta el casquillo de la... De la bala, salí disparado. ¡Just right! ¡Vamos! ¡Vamos! A comprar... Ahora me compraré el rifle y saldrá un rifle en la granja. Yo he encontrado una bulbu. ¿Qué cabrón? No ha matado a casi nadie, loco. Has matado menos que yo y yo he estado cerrado. Me he dedicado a joderte y no ha matado a nadie. ¡No voy ahí yo! Me has dedicado a joderme y no ha matado a nadie. Pero ahora os quedáis fuera los dos, cabrón. Pues no, porque yo paso por aquí. Ya lo sé, por ahí es por donde he pasado yo. Me quedan 20 segundos todavía. Pensaba que ya habíamos empezado. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Hay que cerrar las otras puertas. ¡Yo esta vez no entro! A mí no me toquen las pelotas. Yo tengo la velocidad por dos. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? De soldar y de soldar. ¿Por qué? ¡No voy, no voy! ¿Cómo sube? Tu madre, yo quiero eso. Soy super especialista. ¡Ah, qué cabrón! Pues yo me voy a mi torre. Y con música toda hostia. ¡Anda, picha! Que aquí quitan la escalera. Cuando empiezas. Creo. ¿Sí? Sí, sí. Las escaleras las quitan. Solo se puede entrar por la puerta. ¡Ah, qué guapo! ¡Cómo mola, tío! No me había dado cuenta. Toma ahí. Me he reventado. ¡Qué musicota, macho! Sí, sí. Y verás tú cuando le pongas música personalizada a esto. Va a llevar una caña. Le ponemos... ¡Headshot! A Ben G7-4 ahí en plan... ¡Pum, pum, pum! Por supuesto. ¡Mierda que no mato eso antes de que baje, puta! ¡Uy! Detrás, detrás, detrás. ¿Dónde? Bueno, y ese como ha entrado. ¡Kisho, no te veo! ¡Qué santa, tío! Pero eso es... ¡Hala, hala, hala! Pero eso es solo los pectosos o qué? Sí. ¡Wow, defiende la puerta! Bueno, que salen desde detrás del camión, picha, qué guapo. ¡Ja! Cuidado con el de fuego. ¡Ja, no me das porque está la puerta, pringado! Mira la cabeza de este. ¡Muere! ¡Kisho, repara la puerta! ¡Hala, sí, se ha ido! Y va a la otra a ver si la están abriendo, ¿no? Pues, Arran, tú eres el super-especie a mí. ¿Qué quieres? Que arregle la puerta. ¡Hombre, ya no! No te hagan acaso pa' que la suelde. ¡Mierda pa' ti! ¡Modir, cabrones! Si la veo apurada, la suelde. Vale. ¡Toma! ¡Mierda pa' ti! ¡Cabrón! Ahí. ¿Y este qué hace aquí? ¡Toma ahí! Me he reventado. Están en la otra puerta. ¡Vamos pa' allá! Que también es de sueldo al doble de velocidad. ¿Sí? Sí. ¡Qué calidad! ¿Quién queda? Quedan dos. Pues yo voy a buscar una armita por ahí, guapa. ¡Vamos! ¿Por qué no? ¡El chaleco! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Zombie! ¡Ya no! ¡Munición! ¡Cabrón, es mía! ¡Madre mía! Pues como encuentre estos chalecos, me los pillo. ¡Sí, hombre! Lo tienes al 100%, cabrón. ¡No puedes! ¡Ya, bueno! ¡Eh, munición! ¡Cabrón! ¿Y dónde está el zombie que queda, tío? ¡Aquí! No sé. ¡Vamos a comprar, a comprar! ¡Mani, mani, mani, mani! ¡A ver! ¡Mani, mani, mani! ¡Chaleco! Te lo va a encontrar, alguien yo sé. ¡Vamos y munición! ¡Ah, sí! La he comprado ya. ¡Ella, está bien pensado de las escaleras, eh, tío! ¡Sí, sí! Está de putísima madre, tío. Se cierra cuando atacan. ¡Sí! ¡Ok, ya lo tiran aquí! Pueden venir los pectosos que saltan, pero ya está. Sueldo yo aquella, ¿vale? Sí, mejor. Y no me lo intenté hacer porque de sueldo más me ha conocido aquella. Me lo suda. No puede desoldar, me parece. Por aquí no hay escaleras, tío. Por aquí no hay escaleras. ¡Venga, venid ya, hombre! ¡Uy, un poquito más me quedo fuera! Ya me ha empezado. No hay escaleras. ¡Vamos! ¡Ciérrate, coño! ¡No vienen! ¡Ah, mira! Por allí estoy viendo uno. Uno menos. Ya están soldadas las puertas de atrás. Vale. Pues vente para acá, que vienen... los mierdosos estos de las espadas. ¡Ju-jua! ¡Qué chorlazo, bichas! Eso que le dice ahí. ¡Ju-jua! Ah, sí. Es una mezcla de... No sé muy bien de qué es, pero... Da igual. Ignórame. Vale. Tomamos siempre, ¿eh? Sí, bueno, pero esta vez más. ¡Iyo, Iyo! La puerta cae, la puerta cae. Protegedme, ¿vale? ¡Sí! ¡Ju-jua! ¡Morir, zombies de mierda! ¡Esto es un equipo! ¡Sí, tío! ¡Venga, vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me pongo aquí con la jopeta todo loco, eh! ¡Ah! ¡Me pongo la jopeta aquí todo loco! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vámonos, la chillona! ¡Ya está! ¡Dile a tu novio que se ponga con don y deja de gritar! ¿Y qué va a repercutir eso? Bueno, en fin. Eh, no, no. Déjalo, déjalo. Asiente y sonríe, ya está. Bueno, porque a lo mejor a la muchacha les duele a ellos. Y por eso grita. Pero, y por... Bueno, da igual. Matemos zombies. Matemos zombies que se nos da mejor que las conversaciones. ¡Aaah! Y si se nos da mal matar zombies, pues imagínate. Venga ya, hombre. Me ha troleado, tío. Eh, escucho motosierras. Escucho motosierras. Pues que vengan. Pues yo no la estoy escuchando, tío. Bueno, a lo mejor habrá sido la musicota ella. Yeah. Raro que no nos salte el copyright con la musicota, tío. ¡Que me vomita! A lo mejor no tiene daño. Pues un temazo. ¡Oh, Dios! Me ha saltado un trozo de carne en la cara a ella. Quedan dos. ¡Vámonos para afuera! ¡Ay, que no puedo! He caído encima de Arran. Ah, vale. Encima mía no te tire. Ya sé que estoy bueno, hostia. Pero no lo tanto. ¡De suelda, de suelda, de suelda! ¡Vámonos! ¿Por qué no vas a bajar por las escaleras, tío? Porque es más cómodo por aquí. Porque no. Si es que tenemos la de esta aquí, tío. A ver. A mamarla. A la siguiente me dais parta. ¡He! Que no es ni un sí ni un no. Es un ¡He! Soldad vosotros esa. Ah, bueno. Está hasta al 100%. Pues nada. Nada, han tocado, ¿no? No. Si no nos acercamos por ahí, no vienen por ahí, creo. Es en mi sitio, Kisho. ¿Vienen los que saltan? ¿Los negrillos vienen? Sí, sí. Pero no le pegan a la puerta. ¿Te has fijado que he dicho vienen los que saltan? Los negrillos. Como si los negrillos estuvieran saltando a la frontera. ¡No, Wiggio puta, ellos! No lo había pensado así, la verdad. Ni yo, pero que le ha sonado así. Kisho, tú fuera de aquí que esté en mi sitio. A la otra. Mira, Kisho, tú que eres también Shutter, ponte en la otra de esto y me pongo aquí en la puerta. ¡Ey, exacto! Venga, tira para el otro lado. Por aquí, hombre. Vamos, ahí vienen. Cuidado con los tíos que vienen por detrás, ¿eh? Sí, estoy viendo un motosierra. Va hacia la puerta. Esperamos a que esté cerca y lo fusilamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Por atrás, por el momento no nos ha medido. ¿Le damos ya? Sí. ¡Hala! Anda que ha tardado mucho. No sé si he matado a dos de un tiro o es que hemos disparado Kisho y yo a la vez. No, no, han sido los dos a la vez. Ah, ve tú. Es decir, que hemos matado cada uno al suyo. Sí, sí, sí. Escúchame, Kisho se está pegando a la mierda puerta. Los invisibles no se quitan de invisible cuando le pegan a la puerta. Es que estaba viendo eso, tío, y no lo veo. Tres chillonas por allí. ¡Oh, oh, oh! Una menos. Y otra menos. Vale. No nos están viniendo pestosos por detrás, tío. ¿Y está donde, no? Iba a decir negrito. Serás, cabrón. ¿Lo llamamos ahora negrito, tío? Es un hombre más gracioso que pestoso, la verdad. Es chillona allí atrás. Ahí fuera hay una escopeta, ¿eh? Ya la tiene Arra. Yo ya la tengo. La puerta cae, la puerta cae. Me sacrifico por la puerta. Chillona. Me han quitado el chaleco por reparar la puza puerta. Da igual, y yo. Ahora lo pillo así. No te lo has tenido que comprar, mamón. Egoísta. Sí. Antes me lo han quitado al que encontré. Ah, vale. Y me lo tuve de comprar. Ay, que no me deja. Ay. Es un rifle. Cabrón. Ahora, ahora sales, ¿no? Vale, pues yo ya tengo todo. Ya puedo soltar pastas. Pero en esta ronda, ¿no? La siguiente. Llevamos cuatro rondas ya, ¿eh? Ya verás tú cuando venga, pollo. Oye, pues... Si no puede entrar por la puerta... ...le podemos campear bien. Lo malo es que venga por detrás, mamón. Se cargue la puerta esa y nosotros dentro con las escaleras cerradas. Eso sí que va a ser gracioso. Yo que vosotros iríais allá para allá porque si no, por ejemplo... Corre, corre, sube, 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 sube. Cinco segundos. ¿Tenéis cinco segundos? Vale, sí. Quisho por los pelos. Se ha quedado más tres segundos, tío. Yo que soy un lento pa' todo. Ya ve. No sé por dónde vienen ahora. Allí un polludo, le voy disparando. Si le doy... La puerta se la va a cargar de un golpe, ya verás. ¡Oh, se me ha caído una granada! ¿Tira granadas a la puerta? Sí. ¡Oh, no! Vete de ahí, Arran, vete de ahí. Va pa' aquí, yo, va pa' aquí, yo. Ya está, muerto, muerto, muerto. Vale, pues en esta no tenemos puertas. Me cago en todo. No tenemos puertas porque alguien ha tirado una granada a la puerta, ellos. Yo... Serán gilipollos. No, yo también le he tirado una. Serán gilipollos. ¿Y yo, yo, de atrás, de atrás? Da igual, que no pasan, hombre. ¡Ah, ah, ah! O a lo mejor sí. Espérate, que me pongo las colas Han Kanu. A los Donriders. Vienen por el puente. ¿Por dónde? Por el puente. Vale. Ahí está. No, no he matado a ninguna, o sea... Impresionante. Motosierra, motosierra. A tomar por culo. No, no, no. Un montón de chillonas están viniendo en esta partida, tío. No veis, pero cantidad, ¿eh? La verdad que sí, bastantes, ¿eh? Nos echamos para atrás y no pasa nada, no nos pasa nada. Sí, sí, sí. Estoy echándome para atrás yo también por la muralla. Ahí hay otro chillona. Me ha pegado ya. ¡Vamos! Hostia, por aquí están viniendo un montón. Los voy a destrozar antes de que entren. Me queda una bala. Joder, pues a pistola. Y no se muere el gordo. Motosierra. Cúbreme, 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 cúbreme. Me queda... Me queda un cargador. Ah, bueno, tengo el de otro arma. Vale, ya está, ya está. ¿Alguien le falta chaleco? Yo tengo un 22%. Joven. Ah, bueno, ya lo has cogido. Sí, sí. Lo estaba detrás tuyo ya. Queda uno y está aquí. Es una chillona. A tomar por culo. A la verde. Mierda, está a tomar por culo la de esta. A chillar al puto mercadillo. Aquí, en la policía. Eh, allí hay más munición. Mierda. Mía, 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 mía. Cabrones todos, cabrones. Dame arma. Digo, sí, mira, me la puedo comprar ya. Bueno, si me das pasta, me puedo comprar la última ya. Tengo 900. Para darte. Dame. Dame, dame, dame. Siempre me da dinero en todas las partidas. En vez de decir, mone, 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 tendría que decir, dame, dame, dame. Eh, pues me han sobrado 300. ¿Quién lo quiere? Yo ya no necesito más pasta. Toma, patíquich. Pues quedan 13 segundos y se nos van a cerrar las escaleras. Mierda, pues yo entro por aquí atrás. Mierda. ¿Estás soldada? Cuatro. Cuatro. Uno. Yo entré. ¡Hijo puta! Pues entro y sueldo esta. No, 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 no. Entras por aquí que está abierta todavía. No está soldada, capullo. Corre, entra, entra. ¿No ves que estaba rota? ¿Dónde estáis? Estamos en el culo. Vale, pues sueldo aquí. Rápido, por favor, que aquí no aguanto yo la puerta. Pero de suelda esta, tío. Corre, vete. Yo la de sueldo. Rápido, por favor. Rápido. Corre, vete. Ayúdale. Ayúdale. Están yendo para allá atrás. No sé si se van a cargar la puerta allí o qué. Eh, la puerta está al 25%, loco. Ya, si es que no me ha dado tiempo a soldarla más. Venga, venid cabrones. Venga, aquí ven. Vámonos. Vámonos. ¿Cómo motiva la música a ellos? Lo digo en todos los vídeos y lo seguiré diciendo. ¡Eh, eh, eh! ¡Pollu, pollu! No lanza y granada. Toma ahí. Muerto. Ni ha entrado. He gastado un cargador entero, pero... Da igual. Si mientras no entren, estamos seguros. Y yo, la chillona esa tiene que morir. Cúbreme. Vale. Hostia, no me había dado cuenta de eso. ¡Que sigue vivo! Ahí. Motosierra. Voy a ir con pistola un poco, ¿vale? Para ahorrar balas. Sí, sí. ¡Oh, my! Bueno, detrás. Milloken, ¿no han venido misiles por detrás? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Tened cuidado. Saca la escopeta. Montón de chillonas allí. Venidse para la muralla, rápido. ¡Uh! ¡Al 8%! ¡Hala! Oh, Kish ha muerto. ¡Arrancúrate! ¡Arrancúrate y tira para allá! ¡Corre! Que tenemos que salir de aquí. Van a abrir la puerta. ¡Corre! Cuidado, Blorks. Coño, me ha asustado, tío. Es que se vea roto, pero no sale nadie, macho. Buena, esa. Ahí tengo, granadas. Granadas everywhere. Me quedan cinco balas. Arran, detrás tuya, a tu izquierda. Necro. Ahí. Y por el puente. Una bala. A tu izquierda, Arran. Salte de ahí, Arran. Tengo balas suficientes para sobrevivir. Ahora me toca a mí destrozar con este arma. Ahora me daréis dinero, ¿no? No. Ni un duro. Ahora voy a llorar. Ahora va y se lo pide a Bankia. Sí, cojones. Me van a ganar mucho. A ver. Vámonos. Uff. Madre mía, hemos sufrido en esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí ya no vuelvas a morir. Estamos en la ronda 6. Para pasar a la 7. Había un momento de que tanta chillona que había juntas, tío. Se me ha puesto la pantalla totalmente roja. Sí, sí, sí. Era abuso lo que había ahí. Por eso os he dicho que os hubiera ahí a la muralla. Pásame pasta, anda. La madre que os parió, tío. Deberían de dar una puta clase a los que dan pasta que sea la más polloa de todas y la más over. Te doy lo que me ha sobrado. 666. Toma ya, chaval. A mí me ha sobrado mil. Es que yo me tengo que comprar munición en el desarrollo y el chanel con el desarrollo. Como tú, ¿no? Sí, vaya. ¿Suelvo yo a la voz de atrás? Vale, sí, dale. Tío, salta una altura de mierda y se hace daño. ¡Corre, Kicho! ¡Corre, Kicho! ¡Cuchillo, cuchillo! ¡Corre! ¡Uy! 115 zombies, loco. Venga, monos. Pues yo llevo 200, ya. Yo 242. No es malo. No está mal. Eh, cuidado, que no me den, ¿eh? Y yo, pollo a la derecha. Dos pollo. Arran a la puerta. Voy. ¡Rápido! Voy. Estoy ahí ya. Ahí vienen. Ese está tocado ya. Dale, 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 dale. ¡Muere! Muerto, muerto está. Los dos. ¡Mierda! Una munición. Coño, que no le doy a la cabeza, tío. Y esa escopeta es una ametralladora. Venga, vamos ahí. Venga, vamos. Ahora cojo la hand cannon. Que no pase. Kicho, voy a mirar... ¿No te cierra? ...cómo está la puerta. Yo que no, ¿eh? Espérate. ¿Qué está? ¿Qué no, qué? ¿Está bien? No, no llego. No. Vale. Mejor. Joder, no gasto balas ni nada, picha. Yo también, yo ya casi no tengo balas. Sí, sí. Ya premio un poco con la pistola, pues, ¿ya? Motosierra. Yo no sé si es que en este mapa vienen más. No sé, pero vaya. Pero no veas. ¡No me chilles! Saqué uno atravesando la puerta, tío. Jajaja. Me cago en su nación, que no le doy. Me cago ni... Con cámara de entalla. Uno. Nada. Dios, en serio. He gastado un cargador en un gordo y no lo he matado todavía. Madre mía, me concentro a muerte, ¿eh? Ahora mismo a... Ya, estamos hablando súper poco. Ya, pero es normal, tío. Es que estamos concentrados, tío. Es que no ves tú, ya. Esta tenemos que matar al... Tenemos que matar al bicho este, al boss. Por la concentración que le estamos echando. En esta partida habríamos matado. Y tenemos que comprar a Pipebón y yo. Porque nada más que tiene dos entradas. Pero que es que yo no tengo... ¡Vámonos! Que... Es que yo no tengo... Espacio. Espacio, tío. Estoy 15 de 15. Yo estoy en casa de 15. Yo tengo 15 de 18. Pues 15 de 15 estoy ya. Compra tú las Pipebón si puedes. Ahora te suelto pasta. Madre mía, está todo lejos. ¿Ya? Verás tú que nos dejan afuera. Vale, ya he llegado. ¿Vas a necesitar pasta para las Pipebón? Pero... ¿Ya están las rondas 7 ya? Sí. Vamos a pasar a las 8. Pues... Creo que sí que voy a necesitar pasta. 20 segundos. Pipebón, ya. Vámonos. Listo. Es más rápido de soldar por aquí. Sí, vamos. De suelda. ¿Esta está abierta? No. Corre lado. Corre, de suelda tú la otra y yo sueldo aquí. Venga. Que viene, corre. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Eso qué es? No. Ahí no hemos estado. ¿Es una guarida? Tenemos que ver dónde es eso. Está aquí porque está bajando la puerta. No, se ha ido. Vamos, no. Estaba yo resoldando. Ah, vale. Es que me había equivocado. Le dije que te la quiso. Pongo una aquí y otra en el otro lado, ¿no? Vámonos. Sí, sí, sí. Rápido. Míralo, míralo. Está allí. Corre, corre. Es por allí. Vienes desde el puente de enfrente. Pues corre. La puerta no está soldada, ¿eh? 40%. Está. Está disparando, así que tened cuidado. Mierda, mierda, mierda. Dale, caña. Desde abajo. Para poder cubrirlo. ¡Bueno! Un bazooka. Es la primera vez que veo eso. Tiene un puto bazooka. Madre mía. Te ha desmembrado. Estoy viendo tu puto brazo, tío. No puede ser, tío. Si tengo la puerta delante, ¿cómo va a ser eso? Hombre, es un bazooka. Al menos me he puesto la pipeón. Vale, guay. Creo. A lo mejor la ha dado a la pipeón y te la has comido. Puede que sea eso. Yo creo que es eso que la ha dado a la pipeón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Kisho, curate. Saiyo. Kisho, curate. Venga, hombre, que estamos en la ronda final. ¿Matémoslo? Sí, sí, lo matamos. Lo matamos. Para vengar a Ashran. ¡Ay, que está ahí! Se la has cagado. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! Curate. ¡No, no, 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 no! ¡Hala! ¡No! ¡Hala, en serio! ¿Te ha fusilado? ¡No jodas! ¿Pero tú qué haces en medio ahí? ¡Hala, muerto! ¡Con el pene! ¡Te ha dado un penojo! ¿Qué te dije ahí? Yo no quiero que me matas con el pene. ¡Te ha dado un penojo! Bueno, pues, 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 como odio quedarme aquí. He visto tantas veces esta pantalla. ¡Te digo! ¡Ya, yo también! Me tengo que poner otra de Firebug y matarlo a... ¡Qué mierda, tío! ¡Pumpa, pumpa, pumpa! ¡Me cago en todo lo que ha habido! Es que había un problema. El problema ha sido que me he comido mi propio Pipebong. ¡Sí, tío! ¡Me cago en todo! ¡Es que... Pues nada, en otra ocasión lo mataremos! Pues nada, despide, Kisho. Te has saludado, tú despides. Bueno, nada, chicos. Venga, compartid, suscribid. Lo siento por este vídeo y venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta el próximo vídeo.